Recibimos a todos aquellos que lamentablemente se fueron por desgracia en un accidente, aquellos que murieron de una manera trágica. El día 31 de octubre vamos a recibir a todos aquellos que murieron siendo infantes y el día 1 de noviembre vamos a esperar a todos aquellos que murieron siendo adultos. Al toque de las campanas a las 2 de la tarde, tanto del Templo Conventual como del Templo Parroquial, es el anuncio que están arribando las ánimas, es el momento donde saldrán las familias, los amigos, los compañeros, todos aquellos que murieron estima a ese ser querido y saldrán a 15, 20, 50 metros, algunos más hasta el panteón, le darán la bienvenida con incienso, copal, cantos, algunos con música y con un camino de cempasuchi lo guiarán hasta el altar donde le estarán ofrendando las flores, la fruta y todos los alimentos que en vida le gusten.